Bueno, lo interesante de esta gestión, y estamos muy contentos, es que demuestra cuando una institución como la nuestra, el Colegio de Arquitectos, trabaja en conjunto con la municipalidad, se puede llegar a acuerdos y a logros importantes. En este caso, es un catálogo de patrimonio arquitectónico que lo que establece son los grados de intervención, sobre todo lo que es el patrimonio arquitectónico construido en nuestra ciudad. Es interesante porque es una herramienta técnico-administrativa, digamos, sale de lo inventarial, sino que pasa a ser una herramienta que todos los arquitectos de la ciudad, cuando vayan a intervenir edificios patrimoniales, van a tener una guía y un conocimiento acerca de qué es lo que se puede hacer y qué no en esas obras. Los grados van de 1 a 4, por ejemplo, el grado 1 es el que se puede intervenir con ampliaciones, refacciones, manteniendo ciertas condiciones de frente, de fachada, porque tiene mucho valor desde el entorno urbano, y el grado máximo, que es el 4, es el que no se puede modificar, simplemente se pueden hacer tareas de conservación y mantenimiento, por poner un ejemplo, el Palacio de Rabarrena. Esa escala que se desarrolló, que se armó, yo creo que va a generar cierta previsión a la hora de, por ejemplo, los privados, a la hora de comprar o vender alguna propiedad, van a poder saber y conocer qué es lo que se puede hacer en esa propiedad, de acuerdo, no sólo al código de patrimonio, sino también al código urbano que tiene la ciudad. Un trabajo que demandó cuánto tiempo, porque la ciudad se ha expandido, es muy grande y el relevamiento, imagino, habrá sido más que interesante. Este trabajo es la primera etapa, que se realizó en 196 manzanas, que se encuentran en lo que sería el radio céntrico de la ciudad y alrededores, que es donde se concentra la mayoría del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero igual, es una primera etapa, se prevé después ampliarlo a mayores zonas. Esa zona, esas 196 manzanas, se dividieron en cuatro cuadrantes y hubo un equipo de tres arquitectos convocados por nuestro colegio que hicieron el relevamiento y el trabajo por equipos en cada uno de esos cuadrantes. Relevando desde un punto de vista fotográfico, pero también haciendo todo un relevamiento histórico. Se revisaron todos los archivos de la municipalidad, se buscaron planos, hubo un trabajo también con catastro. Eso llevó mucho tiempo, es un trabajo muy profesional, muy serio. Y la verdad que de mi parte estoy muy orgulloso de mis colegas porque el trabajo que hicieron fue impecable. Ahora lo van a ver. Y aparte de reconocer que en la provincia, a mí me toca viajar por toda la provincia por mi función de presidente. Y es la única ciudad que cuenta con ordenanza de protección de patrimonio y ahora con este catálogo que se usa en todo el mundo. En Europa más que nada, acá cerca, en Montevideo, también hay una experiencia parecida. Así que también estamos muy orgullosos de eso, de cómo Concordia en eso lleva a la delantera, teniendo en cuenta que el patrimonio arquitectónico de Concordia es muy importante. Entonces está bueno que se generen este tipo de gestiones que permiten desarrollar estrategias de protección y protección de nuestro patrimonio. ¿De qué manera la gente puede acceder a este catálogo? ¿Cómo va a estar para que el futuro comprador o propietario de alguna vivienda sepa qué puede y qué no debe hacer? Eso después va a ser público. En este momento nosotros hacemos entrega como cierre del convenio entre el Colegio de Arquitectos y el municipio al intendente. Eso después va a tener toda una gestión administrativa dentro del municipio hasta que llegue al Consejo Deliberante donde deberán aprobarlo. Y a partir de ahí va a ser público para que todo el mundo lo pueda consultar. Aparte va a ser una herramienta también que está dentro de los objetivos, que en algún momento se pueda utilizar para desarrollar en las escuelas. hacer conocer a nuestros chicos, digamos, de la importancia de cuidar y proteger el patrimonio, que es nuestra identidad y nuestra historia. Este es un convenio que realizamos en su oportunidad con el colegio justamente para darle un valor a cada una de nuestras construcciones, digamos, teniendo en cuenta que la ordenanza de patrimonio inumera una cantidad de obras, pero nosotros necesitamos darle un valor, digamos, a la hora de intervenir esa obra. Entonces este es un trabajo exhaustivo de relevamiento, de investigación conjuntamente con el municipio, digamos, con la Secretaría y a través de la Dirección de Planeamiento Urbano y Obras Privadas, que obviamente ofreció todo el archivo disponible con toda la documentación y ordenanzas vigentes para poder realizar este catálogo, porque la ordenanza nuestra prevé que todas aquellas construcciones anteriores a 1940 tienen que pasar por el Consejo de Patrimonio y hacer una evaluación sobre su intervención. En este caso ya es una herramienta técnica administrativa que nos permite a nosotros tener una visión más rápida, digamos, de las aprobaciones que debemos hacer desde obras privadas. Y para la gente es conocer también lo que tiene la ciudad, ¿no? Porque uno se queda por allí con los edificios históricos o los que uno conoce, como puede ser el Palacio de Rauberrena, como puede ser el Palacio Municipal, pero hay muchos lugares y casas que son históricas en la ciudad. El espacio arquitectónico es donde transcurre y se desarrolla la vida de una ciudad. Y los edificios patrimoniales son la historia viva de nuestro pasado. Entonces nosotros tenemos que conservarlo. Tampoco es todo tabla rasa o no se toca, ¿no? Hay posibilidades y por eso mismo este catálogo tiene ese valor, porque le da un valor a cada una de esas propiedades. Se hizo un relevamiento de 196 manzanas, o sea que es un trabajo profundo y que se llevó su tiempo, ¿no?